No soy el amante deseado Y yo nunca me quedo a tu lado No soy lo que tú habías soñado Y si te he defraudado Hoy te pido perdón No soy el que duerme en tu cama Aquel que calienta tu almohada Ni estoy junto a ti en las mañanas Y ni soy para nada lo que quisiste tener Lo que yo soy Soy un errante, algo fugaz Soy un bohemio A ver de paso, fantasía, tal vez un sueño Un espejismo que se termina y se va Una ilusión A quien le diste de tu boca de beber A quien dejaste que recorriera tu piel Y en sus manos lleva parte de tu ser Y soy trentón, por eso me quieren chiquitita Yo soy el amante perfecto Y soy un costal de defectos Que solo rompo los corazones Y sembrando ilusiones Por donde quiera que voy Lo que yo soy Soy un errante, algo fugaz Soy un bohemio Ave de paso, fantasía, tal vez un sueño Un espejismo que se termina y se va Una ilusión Una ilusión A quien le diste de tu boca de beber A quien le daste que recorriera tu piel Y en sus manos lleva parte de tu ser Así quisieron Como soy yo Así te quise Y así soy yo